Hola, soy Sofía. Mensaje recibido de nuestros hermanos galácticos. Mensaje número 339. Tema Yo siento, yo observo. Hoy haremos un alto para pedirles que entiendan y que escuchen lo siguiente. Yo siento que estoy en un momento grandioso. Yo visualizo a cada ser humano en el planeta tierra dando gracias por todo lo vivido. Yo visualizo a cada ser humano dando gracias por el momento presente. Yo observo que todos están alabando lo creado. Yo observo que todos están entendiendo a qué va todo esto. Yo observo que todos están tomando conciencia de que ya son. Sí, ya son. Ya todos se han identificado como hijos de Dios. Ya todos se dan cuenta que sólo les falta conocimiento. Les falta escuchar los nuevos rollos para que se enteren del nuevo amanecer para la tierra. Y todos ya saben que pronto dispondrán de tiempo y recursos para que logren sanar sus mentes y logren entender claramente estos nuevos rollos. Para vuestra fácil interpretación. Eureka, así es. Gracias, Padre. Estamos atentos. Aquel que escuche se beneficiará grandemente. Verá la luz del entendimiento. Los apoyaremos. Con amor los seres galácticos. Canalizadora Sofía. Gracias. Gracias.